Estas imágenes corresponden al concierto anual que tradicionalmente brinda al Instituto de Música Profesor Carmelo Orlando de Biasi en adhesión al Día de la Música y en honor a su patrona Santa Cecilia. Haciendo gala de su intensa actividad educativa, los alumnos de los distintos niveles de enseñanza demostraron una vez más los logros obtenidos a través de producciones vocales e instrumentales con un repertorio amplio y variado. Participaron del recital la orquesta Carmelito, compuesta por niños entre 6 y 9 años, los alumnos del taller libre de educación musical para personas con capacidades diferentes, el coro juvenil, el conjunto de guitarras y percusión, la orquesta sinfónica juvenil, solistas vocales e instrumentales, entre otros. Como todos los años, la presencia del público que desbordó el Coliseo apoyó a los nuevos valores que desde esta Casa de Altos Estudios se están formando, disfrutando de una excelente velada en compañía de buena música.